muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo a otra nueva vídeo receta hoy tenemos adobo para pinchos de acuerdo vamos a ir viendo paso a paso cómo realizamos este adobo para los pinchos morunos que hacemos nosotros por aquí en casa vamos a coger una pieza de solomillo de cerdo en este caso la vamos a limpiar bien vamos a quitar el exceso de grasa y la vamos a dejar más o menos así limpia de acuerdo vamos a hacerle un corte transversal de adelante atrás y ahora vamos a partir en cuadritos pequeños aquí ya los tenemos los pondremos en un bol lo reservaremos a continuación en un mortero echaremos cinco dientes de ajo con un poquito de sal gruesa y esto todo lo machacaremos bien aquí ya lo tenemos todo machacado añadiremos un chorrito de aceite de oliva removemos todo bien y reservamos de acuerdo por otro lado vamos a apimentar nuestra carne tenemos nuestra cucharadita de sal nuestra pimienta negra una cucharadita de pimentón dulce un poquito de comino media cucharadita de orégano y nuestro ajo triturado con el aceite y el vinagre de acuerdo todo esto lo vamos a revolver bien y lo vamos a llevar a la nevera aproximadamente 24 horas pasado este tiempo ya podremos hacer los pinchos morunos tendrán todo su sabor de acuerdo con la ayuda de un palillo de pinchos meteremos por un lado del extremo de la carne pasaremos por el otro para así evitar que se rueden una vez que lo estemos asando a la plancha de acuerdo tal y como vemos ahí bien pues aquí ya tenemos nuestros pinchos morunos listos y adobados para asarlos en nuestra plancha bueno ponemos nuestra plancha un poquito de aceite apenas nada más y empezaremos a meter nuestros pinchos ya esto es a gusto de cada uno uno lo harán más otros haremos menos ya esto es a gusto de cada uno yo lo suelo pasar bastante bien por ambos lados y pasado aproximadamente unos 7 8 minutos de hacerlo de colocar los pinchos en la plancha ya los tendríamos listos para emplatar aquí ya los tenemos y aquí vemos nuestros fantásticos pinchos que les aconsejo que lo hagan en casa de acuerdo si quieres unirte a nuestro grupo de cocina contato y clavo nos vemos en el facebook suscríbete al canal si te ha gustado un like y nos vemos en el próximo un saludo para todos